buenas gente estamos en dvd y vamos a echarnos una partida con pyramid head y bueno pues me llevo una build que creo que va bastante bien con él o sea hay mejores perk y tal pero hay dos en específico que van muy bien con él una es soy todo oídos y la otra es vocación de enfermera me llevo también para aumentar la distancia de cuando usamos el poder y el golpe y tal y el alcance vamos a ver qué tal sale esto me llevo intervención y bambú y bambúcel también yo a pirámide lo considero un killer lento a ver bambúcel no es que sea muy muy buena con él pero bueno a mí me ayuda bastante pero para él no es la mejor pegue eso también es verdad nosotros por ejemplo imaginaos estamos lupeando cargamos el poder y si el surpi tira paleo o cualquier cosa le vemos el aura y podemos ver hacia dónde va o incluso si salta una ventana es decir podemos hacer el amago cuando va a saltar ventana de cargar el poder él salta rápidamente y le vemos el aura de por dónde se va y hacia esa dirección con su y todo oídos apuntamos nosotros el golpe no para darle es decir esta perco bueno esta prueba muy bien con muchos killer pero con pirámide va muchísimo mejor y vocación igual podemos pillar a alguien que se esté curando y tal y decir vale le tenemos aquí detrás pues nos acercamos y apuntamos con el poder y pongo hostia no bueno deciros que ahora mismo han quitado la penalización por de fe así que hay mucho mucho de fe de este tío me suena son premade o algo a ver un goto no sé qué si goto yo ni estos dos son premade y los otros dos no tengo ni idea porque son de consola vamos a ver qué tal sale esto podría llevarme monitorización que también puede ir muy bien por el tema de combinar la convocación de enfermera no de me acerco sigilosamente no me detectan veo a uno ahí curándose y tal y le enchufo con el poder es un killer que si lo controlas es muy fuerte pirámide me han tirado gideon bueno lo mismo me tendría que haber llevado fuerza brutal por el mapa es que este este mapa tiene muchísimos pares no sé yo diría que es el que más pares tiene ya no se veía tantos némesis como antes voy a penas madroga uno a mí la gente ya se está aburriendo de él bueno y pirámide igual se vio mucho cuando salió y tal pero luego ya apenas se ve no te va a tocar gideon obviamente va a tocar gideon obviamente va a tocar gideon Vale, intervención Ponemos eso ahí Bloqueamos esa escalera Escucho pasos, eh Ha venido por aquí andando, creo Vale, le veo las marcas Es la China Pa' abajo que no vamos Uff, no le he dado de milagro Ahí sí Casi te doy, China La tenemos que incitar a que se quede ahí Ahí le hemos dado Porque tenemos más alcance Y al suelo, China ¿Veis lo que he hecho? La he arrinconado Para que no se vaya por el otro lado Tendría que haber cogido a ese Que tiene el recover más avanzado La China ¿Qué ha pasado? Que se ha flipado aquí Se ha flipado Pero ya para la próxima Se lo piensa dos veces No llegamos, eh Creo que no llegamos No sé si llego No, por muy poquito Pero bueno Este no tardará en pillarle Porque es más bien malo Tenemos uno ahí abajo Otro truco Es poner esto aquí Así en el gancho Para obligarles Uf No te he dado de milagro, China Ahí veo a otro herido Se va para allá la China China al suelo Vamos a esluguearla Este es el que acaban de sacar No, este es otro Y al suelo Jaula Y a la China que le den La dejamos ahí de mientras No tiene de ese Porque estaba curándose Uf, casi te doy, Mech A ver si podemos hacer Que pise la mierda esta Ah, ya la ha pisado Vale, perfecto Un truco con pirámide Es que el poder Puede darse Escaleras hacia abajo Pero nunca escaleras Hacia arriba ¿Veis? La vemos con su y todo oídos Y se lleva la hostia Porque la estamos viendo A ver, me equivoco Porque he cambiado la Q Hace poquito Vale, la China La han levantado Vemos gente aquí arriba Que está la China Y otro Ahora sí que voy a ir A por la China Que le toca Los dos al suelo Ah, no El otro no ¿Habéis visto Por qué vocación Va muy bien con Con pirámide Es la hostia Y soy todo oídos Igual Hostia, uno ha muerto Vamos a hacer una cosa Vamos a poner aquí esto Por si les da por entrar Por aquí Que se lo pillen ahí De sorpresa Vale, veo a alguien Irse por ahí Le toca a Jake ¿Eh? ¿Dónde está el otro colgado? No le veo ¿Dónde está? Está en jaula Pero no le veo ¿Que lo tengo en los pies O algo? No, no No sé No le veo A ver No se rescatan Así que De momento Dejamos a Jake ahí Va a morir El de la jaula Tío ¿Dónde coño está? Ah, claro Yo es que las jaulas No las veo Imagino ¿La han sacado o ha muerto? Ha muerto Creo que he oído pasos Vamos a bloquear la bajada Y este igual Aquí tenemos a la china Al suelo, china Y al lobby Mucho gesto Mucho Mucho, ¿sabes? Mucho exponerse Y tal Pero luego mira Que ha hecho en toda la partida Vale Trampilla siempre sale abajo El otro El otro si es listo Se habrá tirado No la veo Creo que la he escuchado Y al otro También lo he oído Al otro le acabo de oír Que se ha tirado O está ahí arriba Bueno, ¿qué? Podemos dejar ir a este Bueno, voy a dejar Que se pire este Que se pire este Tiene tiempo para abrir Ya habéis visto La caña que hemos metido En un momento No sé si me han reparado Un motor si acaso Este era el que era Premade de la otra ¿No? Creo No me acuerdo Y bambucel No lo he usado Coño, había un rango Este era rango 20 El que ha escapado Rango 20 A ver La china era rango 13 Más bajos De los que yo pensaba La mec era rango 17 Y había uno Que era rango 12 Que sería otro Jake Rango 20 este Joder Pues tiene al Jake Bien subido Mirad ahí Este no es rango 20 Ya os lo digo yo Igual que este de aquí No es rango 17 real Si os fijáis muchas veces Si os fijáis muchas veces Cuando jugáis con un rango 20 Un rango 20 real O un rango 17 real Es un chaval que se ha comprado El juego básicamente Hace dos días Y a lo mejor es su tercera Cuarta partida Y más si juega en pre-made No puede tener 4 per a nivel 3 Una per de De mec Lo que significa Que tiene a mec subida Y la tiene al 40 Que tiene adrenalina Tiene a Nea Al No sé si al 30 Y Estaba jugando No sé con quién estaba jugando Exactamente Pero esto no es un rango 17 real Que Que el surbi es malo Es un paquete y tal Y juega como un rango 17 Sí Pero No es un surbi Que se acabe de comprar el juego Y el de rango 20 Tampoco Porque tiene Al Jake Lo tiene ya subido O a lo mejor es que Solo ha subido a Jake El rango 20 Puede ser Pero Un tío que ha subido Tanto a Jake Como para nivel 30 O tal Se me hace raro Que tenga rango 20 Porque Fijaos Es que Rango 13 Todas la espera a nivel 3 A ver Yo también Pero yo porque de rankeo Y esas cosas Pero Un surbi que tiene toda la espera A alto nivel O está aquí Porque de rankea Igual que yo Porque es muy malo O No tiene otro misterio O es que es muy malo O no Porque subiendo tanto No da para más En fin gente Buena partida con el pirámide Hemos Hemos probado lo que quería Vocación de enfermera Hemos probado Soy todo oídos Y bueno La jugada con la china Ha estado bien Porque Es que ha caído en la trampa Que yo quería Que era arrinconarla E intentar pegarla con el poder No dejar que se me fuera Por el otro lado Si yo bordeo Ella se me va A la otra estructura Y ahí la cago yo La hemos arrinconado Y al final Ha acabado cayendo al suelo Poco más gente Dejamos aquí la partida Y nos vemos en el próximo